¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día Mamá! Hola, ¿cómo está usted? Hoy es un día especial. Es el día donde celebramos a las madres. Y quiero hoy día justamente saludarlas primero a todas ustedes, estimadas mamitas. Y la palabra del Señor nos habla de muchas mujeres que tuvieron esa hermosa bendición. Pero hoy día también la palabra de Dios nos habla a nosotros como hijos. Y el Proverbio capítulo 23, versículo 22, dice en su segunda parte, Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hoy, nuestro mundo materialista, nuestro mundo que está todo compulsionado y todo anda rápido, ¿sabe? Que incluso permite que estas situaciones sean más comunes de lo que muchas veces nosotros creemos. ¿Cuántos hijos, a través de sus actitudes, menosprecian a sus madres? Pero nosotros estamos llamados a honrarlas. A ustedes les hablo, hijo e hija. Bendiga a su madre, honrela donde quiera que ella esté. No importa que sea viejita. Recuerde que un día ella fue una mujer joven que tuvo la fuerza, la valentía de tenerlo a usted, de cuidarlo, de protegerlo. En los momentos más difíciles de su vida sabe que su madre estaba allí. Bendiga a su madre. Salúdela en esta jornada. Y todos los días, permita a Dios que usted pueda darle un beso y un abrazo. Y si la tiene lejos, díamela. Salúdela. Y que esta jornada sea de gran bendición para ustedes. Honremos a nuestros padres porque tendremos bendición de Dios. Felicidades para todas ustedes. De manera especial, hoy para mi madre, María Angélica. Para mi esposa, la madre de mis hijos, Emilia Elizabeth. Y también para mi suegra, Eliana del Carmen. Dios las bendiga a todas. Y que sea una jornada de gran bendición. Y ustedes, mamitas, hoy día sean regaloneadas. Que Dios las bendiga. Antes, quiero despedirme con esta frase que siempre se las digo. Cristo viene pronto, más pronto de lo que usted cree. Amén.